o Biblion en apuesta por el rock'n'roll. Cuídate, y pide en el diario, no haga más lo que tú hicieras yo. Es el último parte de la banda, dice... Las piedras rodando se encuentran, que tú y algún día no sabremos encontrar. Vírate, confírate, y que te bendiga Dios. No hagas nada malo.